Si no cuidas tu cuerpo, ¿en dónde vas a vivir? Todas las personas estamos presentes en esta dimensión, precisamente porque tenemos un cuerpo que nos porta, que nos representa. Estar en la cuarta o quinta décadas es ideal para prevenir complicaciones en la vejez. Y si ya contamos con más de 60 años y con vida sexual activa, pues con mayor razón. En este canal tenemos un especial interés en que atiendas tu salud sexual, aunque no tengas pareja, aunque tu vida sexual activa esté detenida hace muchos años, aunque estés casi en estado de santidad, tu cuerpo te necesita. Y nuestra intención no es asustarte, al contrario, queremos informarte y hacerte reflexionar sobre la responsabilidad que tienes con tu salud. Nuestro cuerpo, cuando está enfermo, nos comunica a través de secreciones, lesiones en la piel, úlceras, irritación, ardor, cierto tipo de verrugas, dolor. Las infecciones de transmisión sexual pueden desarrollarse después de un contacto sin protección con una persona infectada, cierto. Sin embargo, algunas enfermedades previas facilitan su desarrollo. En otras ocasiones, nuestro sistema inmunológico, por cualquier motivo, baja y aparecen algunas infecciones oportunistas. Otro punto que hay que tomar en cuenta, las relaciones de riesgo también deben ser consideradas en las personas adultas mayores. ¿Cuáles son estas? Tener relaciones sexuales sin protección del condón femenino o masculino. Hay que aprender a usarlo y no ofendernos cuando alguien nos lo sugiere. Otro punto, tener relaciones con múltiples parejas ocasionales, desconocidas y hasta conocidas sin protección. Sexo oral o anal no protegido. Hay técnicas ya muy bien estudiadas para hacerlo sin problema. Esta idea de que ya no tiene caso cuidarnos porque somos viejos y viejas, deséchela. Nuestro cuerpo y su salud son nuestra responsabilidad. Y valemos mucho la pena. Hay otras cosas que atender. La próstata crece en casi todos los hombres pasados los 40 años. Claro, no todo el crecimiento es maligno, pero hay que revisarse. La falta de erección puede ser un síntoma de otras enfermedades. El corazón, depresión, diabetes, hipertensión. No le eche la culpa a los años. Las mujeres tenemos varios estudios que nos ayudan a conocer el estado de nuestra salud sexual. El papanicolao para prevenir el cáncer, la mastografía para los senos, el ultrasonido transvaginal. En fin, no abandonemos a nuestro cuerpo. No es normal sangrar o sentir dolor al orinar. No es normal que nuestros genitales huelan mal. No es normal sentir dolor al contacto sexual si no cuidas tu cuerpo. ¿En dónde vas a vivir?